Como al dolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Y con mi tatua activao Ustedes conmelo andao De ningún lado me quieren vender sin credencial Pues si carnal, pero ya sabes que aquí no se necesita credencial Pero pues hace mucho ir y demoraste más de lo que habíamos dicho Pues ya sabes carnal lo que quieras Tengo de Flaming Hood carnal Tengo Tostachos Y ya me andan consiguiendo lo que son los Rufles carnal Oye Doritos, Doritos, Doritos Nachos Doritos Nachos mira también son bastante difíciles de conseguir Pero no hay pedo Tengo un carnal que venden Pero en el Oxxo los venden barajos Si pero no yo tampoco Bueno aquí no tengo credencial Yo tampoco tú tranquilo carnal Pero aquí se consigue Tú sabes que aquí se hace Oye En la Colombia se hace ¿Lostal de Jolielopo? Eh La postulia La postulia La postulia La postulia La postulia La postulia